¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas, hemos notado su excelente recepción a videos sobre marcas de botas, ya sean de marcas de renombre como las Caterpillar, Timberland, Dr. Martens, Goodyear, Jeep, todas marcas estadounidenses o inglesas. Sin embargo, en el canal también hemos hablado de las botas mexicanas, que merecen ser consideradas. Por lo que hoy hablaremos de una marca joven de calzado y botas mexicanas, de la cual la calidad e innovación le preceden como carta de presentación. Una marca sin igual que deben conocer porque el calzado de piel mexicano merece la pena de ser conocido. Te presentamos la marca On Market. Quédate con nosotros para saber más de esta marca. 1. ¿Quiénes son? Creada en el 2011 en el corazón de México, la ciudad de León, Guanajuato. On Market es una exclusiva marca mexicana de zapatos fundada por una pareja de dos jóvenes diseñadores industriales, Claribel Pérez y Hugo Fonse, basándose en un concepto integral de diseño en todos los elementos que desarrollan. Por ejemplo, la fusión de las técnicas patrimoniales con los enfoques contemporáneos de funcionalidad y estética. 2. Propósito de la firma. On Market nace de la necesidad de dar salida a la labor de crear piezas mexicanas con materiales de primera calidad y para aprovechar los materiales primos que existen en México, naciendo a partir de la idea de poder convertirse en una marca de zapatos mexicana que reúna los complementos necesarios para ser una marca de zapatos de lujo con tendencias locales, pero también globales. Una manera de distinguirse es la creación de calzado, usando maquinaria antigua que datan de 1920 y la artesanía mejor calificada, así como el uso de la antigua técnica mexicana llamada punto marcado, en la que cada puntada se trabaja manualmente para ayudar a unir el ribete a la suela o media intermedia. A la suela o suela intermedia, además de la creación de una nueva técnica que se llama ribete strip, una combinación de construcción guarache y ribete goodyear. 3. Entre funcionales y estéticos. La formación como diseñadores industriales de los fundadores los hizo preocuparse por la técnica de mezcla, la ergonomía, de allí la funcionalidad y la estética del calzado. Afirman que muchas compañías que fabrican zapatos en México no les importa este tipo de cosas. Solo se preocupan cómo economizar y hacer zapatos más baratos, por lo que dejaron de trabajar con ellos y abrir su propio taller para hacer un cambio. Incluso sí es poco lo que hacen en comparación con otras compañías, ya que producen 4,150 pares al año. Su misión no solo es hacer buenos zapatos, sino también cambiar la percepción de lo que México puede producir. Con un fondo de diseño industrial, On Market planificó su calzado hasta el más mínimo detalle. 4. Botas On Market. La marca inició con la colección simple de botas en piel bobina llamada Señor Boots, con variantes enterminados como Mountain, Mountain Senior o Gull Senior, construidas y elaboradas a mano con un aire mucho más fresco, ya que una de las primicias es obtener elementos creados por verdaderos artesanos, para revalorizar la manera en que vestimos y el por qué seguimos adquiriendo un par de zapatos. Pero no por temporadas, sino por su estilo único. Además, las botas de On Market se distinguen por el brogue más elegante y el cuero granulado Vintage, que están disponibles en estilos de trabajo más simples. Todas las botas están soldadas tipo Goodyear, con relleno de corcho natural y un cojín de talón Poron. El cuero utilizado es una mezcla de alta calidad de cueros curtidos, como curtido de verduras, piel de buey, ternera y cuero de grano entero. A modo de conclusión, nos quedamos con las palabras de uno de los fundadores de la marca. Creemos que siempre y cuando el producto esté perfectamente hecho, no importa si proviene de China, Italia, Estados Unidos, Japón, México, etc. Lo importante es que se está produciendo éticamente con gran calidad. Pero cuéntanos, ¿conocías esta increíble marca mexicana? ¿Has usado alguna vez de las botas o zapatos de On Market? Platícanos tu experiencia y recomiéndanos un modelo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos, estilócratas. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patreon no es como como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estiocracia en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!